¿Qué es el caso de la corrupción? O es el caso de la minería ilegal, o la tal ilegal de madera, que se va infiltrando a través de mafias en el tejido social y en el tejido político del país. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora, ¿cómo se combate eso? Eso se combate a través de leyes apropiadas, pero también de instituciones que hagan cumplir esas leyes. Y al mismo tiempo la creación de una cultura en el país, en cada país, en el sentido de que no está bien que la gente tenga que pagar una coima para que se haga un trámite al cual tiene derecho. Y sin embargo, vemos con frecuencia que la gente termina de alguna manera aceptando la existencia de un cierto nivel de corrupción. Y eso es muy negativo. En las elecciones pasadas en el Perú, por ejemplo, una encuestadora sacó una pregunta que a todos nos sorprendió. Y es, este, roba pero hace obra. Bueno, y curiosamente mucha gente votó a favor de... O sea, en la encuesta, ¿no?, a favor de ese candidato, ¿no? Este, o sea, robaba sí, pero con tal de que hiciera obra estaba dispuesta a eso. Entonces, también es muy importante la educación ciudadana. El ciudadano sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y que acompaña a través de una movilización este proceso de institucionalización de nuestros países. Por ejemplo, en el Perú yo soy presidente de la Asociación Civil Transparencia, que se creó en 1994 justamente para recuperar y fortalecer nuestra democracia. Y acabamos de presentar un plan de 32 propuestas de reformas institucionales en cuatro campos. Uno de ellos es en el campo de la administración de justicia, que es absolutamente fundamental, ¿no? Es tener un poder judicial que realmente funcione y funcione adecuadamente y eso nos permita tener un Estado de Derecho, ¿no? En segundo lugar, reformas en el sistema electoral, de tal manera de que, por ejemplo, no se presenta como candidatos a elecciones personas que tienen, pues, casos pendientes ante la justicia, ¿no? O, por ejemplo, que se permita dar dádivas, ¿no?, a la población, ¿no?, a cambio de sus votos y cosas por el estilo. Otra área de trabajo tiene que ver con la transparencia en el sector público. La opacidad es fuente de corrupción, entonces eso es muy importante, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la mejora de los procedimientos de trabajo del Congreso, de tal manera de buscar una mayor especialización en el trabajo de los congresistas, de manera de elevar la calidad, ¿no?, del trabajo parlamentario.